¿Sí que hay buena vista aquí? ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Mira lo que hiciste! ¡Esta ropa es carísima! Con una talladita sequita, hombre, no pasa nada. ¿Cómo se nota que no sabes quién soy, verdad? Papá, ¿me puedes explicar por qué me citaste aquí? ¡Mírame! ¡Otra vez con tus berrinches, hija! Don Luis, qué bueno verlo en su hacienda. ¿Por qué me estás siguiendo, mugroso? ¿Yo? Yo no te estoy siguiendo. Quiero hablar con Don Luis de algo de trabajo. Porque es el dueño de la hacienda. ¿Sí? Y yo soy su hija. Papá, ¿puedes explicarme, por favor, de una vez? Don Luis, como que le hace falta una educadita a esta potra, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Te dije potra. ¿Tienes algún problema? Deja de hablarme de esa forma. Insolente. Mira, yo solo estaba jugando. Pues para que veas que yo no juego. Ya basta de espectáculos, Marían. Estoy cansado de tus actitudes. Y es por eso que estás aquí. Que aquí te vas a quedar. En la casa de campo a trabajar. Sí, así como escuchaste. Trabajar. Con este apestoso, como tú lo llamas. Hasta que él lo decida. Y él me va a decir hasta cuando hayas aprendido la lección. Y estés lista para regresar a la ciudad. Don Luis, ¿pero yo qué culpa tengo? Ella solo va a atrasar mi trabajo. ¿Qué estás insinuando? Que yo no puedo hacer lo que tú haces. ¿Qué? Es muy complicado. Alimentar animalitos. Espantarte las moscas. ¿O qué? Más respeto, Marían. De ahora en adelante, él es tu jefe. Pero papá, no me puedes hacer esto. Don Luis, con todo respeto a usted y a su hija maleducada, yo creo que solo me va a estorbar en el trabajo. ¡Silencio! Los dos van a hacer lo que les estoy diciendo. Si tú no lo haces, te vas a quedar sin trabajo. Y tú, niña, aquí te vas a quedar en la casa de campo. Así de simple. Mañana mismo comienzan. Los dejo, porque me tengo que ir a la ciudad. Te voy a hacer la vida imposible, mi grosor. No me hables así. Que de mí depende que tú puedas regresar a tu vida de lujos. ¿Y tú de dónde vienes? Vengo a trabajar. Ah, ¿y así de arreglada? Pues si me miro muy bien. Pero te vas a ensuciar. ¿Como tú? Yo no estoy sucio. Un poco sudado nomás, pero no huelo mal. ¿Quieres oler? Sí, tienes razón. No hueles tan mal. Aquí la que huele mal y a vicio eres tú. ¿Seguro? Por Dios, qué cliché enamorándote de la hija del patrón. Aquí nadie se está enamorando de nadie. Mejor bañate, que te hace falta. Ok, patroncito. Adiós. ¿Qué quieres? Son las seis de la mañana. Ten, le vas a dar de comer a los animales. Allá está la comida en el almacén. Pero te vas a apurar. No. A mí me dan miedo esos animales. Mira, la verdad no importa. Te vas a poner a trabajar ya. No, no puedo. No he desayunado y no he tomado mi café y me puedo desmayar por eso. ¿En serio? Ya es bien tarde. Te vas a poner a trabajar ahorita. Bueno, por lo visto tú eres una persona muy difícil. Así que te propongo un trato. ¿Qué tal si yo voy, trabajo, hago todo lo que me dices y luego tú vas y le dices a mi papá que estoy haciendo todas las cosas muy bien? Así yo ya no tengo castigo y tú todavía tienes trabajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien. Así te vas a alargar más rápido de aquí. Bien. Hola, amiga. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Justo estoy pensando que me voy a poner para la fiesta de esta noche. Obvio vas a ir, ¿verdad? ¿Cómo? Es hoy. ¿Cómo? ¿Se te había olvidado o qué? No, no, no. Para nada. No se me había olvidado. Solo tengo un ligero problema. Estoy fuera de la ciudad. Ay, bebé, no te preocupes. Obvio paso por ti. Ay, bueno, entonces nos vemos, nos vemos en la noche. Muy bien. Chao. Bye. Claro, no puedo faltar a esa fiesta. Uy, pero ¿qué voy a hacer con el mugroso ese? Bueno, tal vez me puedo escapar un momento. No creo que se dé cuenta. Amiga, apúrate, yo estoy aquí afuera desde hace rato. Crisol, no seas ridícula, vámonos ya. Vámonos. Ey, ¿a dónde crees que vas? Suéltame, mugroso. Tú y yo quedamos en un trato. Amiga, ¿y este gato quién es? ¿Lo conoces? Desafortunadamente sí lo conozco. Es el capataz de la hacienda de mi papá. Pero es solo eso, un capataz y ya. Pues este mugroso capataz es tu jefe. Y tú, por favor, te tienes que ir ya. Eres un imbécil maleducado. ¿Qué va a decir de mi Crisol que va a pensar al verme con alguien como tú? ¡Ya basta, Marian! No voy a estar aceptando estas humillaciones por parte de ti. Tú y yo teníamos un trato y no lo estás cumpliendo. Eres una niña malcriada y malagradecida. Que todo te lo han dejado aquí en tu mano. Le estás faltando el respeto al trabajo que me dejó mi papá cuando falleció. El mismo trabajo que yo desde los 16 años he aprendido solo. Porque la vida no me prestó más tiempo con él. Tú tienes la vida arreglada, pero yo no. No voy a dejar que me arruines. ¡Ay, ya cállate! ¡No es para tanto! ¿Cómo que no es para tanto? Tú no tienes remedio. Eres una niña... ¿Qué fue eso? Solo quería que te callaras. ¿Lo que me odiabas? Sí te odio. Pero... Simplemente era porque no podía captar tu atención. Era como si fuera invisible para ti, nada más. Jamás fuiste invisible para mí. Te he estado mirando desde que llegaste a este lugar. ¡Qué tal! ¿Qué tal? Gracias por ver el video.